¡Suscríbete! Le tenemos, se le ve la cara Mola, mola que lleve la cara al descubierto Totalmente ¡Toma ya! ¡Qué guapo! Maverick, atacante, qué guapo, qué guapo La verdad es que Maverick va, vamos, promete Ojito, ¿vale? Aquí lo de Green Sky Y más información el 19 de agosto En Twitch. Bueno chicos, vamos a hacer un pequeño Análisis rápido, como podemos ver aquí el brazo Que además se le ve de lujo. Parece que tiene un mapa Que no sé muy bien dónde será No sé si será de Kabul o no tengo ni idea Pero bueno, se le ve que va a ir tatuado Eso mola porque no sé si hay algún Especialista tatuado, que se le vean los brazos Ahora mismo no caigo Creo que a Thermite se le ven un poco los brazos Pero no los lleva tatuados, con lo cual No sé cómo será, parece ser que es el primer operador que vaya a llevar tatuajes De todas formas, lo estoy pensando ahora A grosso modo, vamos, Cabaira va pintada y tal Ah no, Valky, Valky también tiene tatuajes Sí, Valky tiene también los brazos tatuados, es verdad Nada, nada. Pero bueno, vamos a ver cómo se le verán Luego aquí se le ve la cara Que se le ve bastante bien, la verdad Hay ojitos claros, la verdad es que mola un montón la barba que lleva El micrófono con el casco en el lateral Para los calos, y ojo porque lleva un sombrero Ojito al sombrero, fijaros A ver si se le ve mejor por aquí, aquí es donde se le ve El sombrero como máximo Va a llevar un sombrero muy raro, yo creo Para lo que es un especialista Pero bueno, vamos a fijarnos también, obviamente La habilidad, la habilidad se ve claramente Chicos, que va a ser abrir Pues una rejilla, imagino que no podrás Elegir tú cómo hacerla Sino que será siempre así Imagino, no tengo ni idea, eh Yo intuyo que siempre la abrirá de esta forma Pero bueno, dentro de poco lo sabremos Y la verdad es que está súper guay Así que nada, imaginemos, ya sabéis Que va a abrir una rejilla Imagino que le das al botón de hacer la acción Y que directamente abrirá rápido En plan, que yo qué sé Harán una animación de colocar Lo que viene a ser el soplet y hacer Pasará rápido y se abrirá Así que bueno, a ver qué tal Esto para Glass puede ser tremendo Aquí echas un humo Te asomas y a reventar Es como una especie de mira, la verdad Pero a la inversa, ¿no? Y bueno, vamos a ver Vamos a fijarnos también en la ropa que lleva Como podemos ver, lleva una mochila Va a llevar el gorro Se ve que lleva una pistola Que tiene aspecto de ser la misma que la del FB SWAT O sea, la misma que AS Va a ser la M1000 algo Creo que es la 1911 o algo así No es la 5.7, es la otra La otra, es que ahora mismo no sé cuál es Pero no es la 5.7 Y bueno, aquí se le ve un poco el uniforme Va a ser bastante simple La verdad es que moda No es muy acorazado Tiene pinta de que se va a mover bastante rápido Y imagino que será de 2 de velocidad Y 2 de defensa Tiene pinta por el aspecto que tiene Pero ya os digo que de momento no se sabe Así que nada, aquí está Maverick Bastante, bastante guapo Ahí se le ve también el soplete a la izquierda Que la verdad es que renta Que, bueno, es que mola muchísimo, chicos Así que nada, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado mucho No me voy a enrollar mucho más, chicos Y nos vemos en una próxima Chao, chao